Hoy, lunes 3 de diciembre, en Interfaz, Andrés Manuel López Obrador tomó protesta como presidente de México y aseguró que trabajará para garantizar el derecho de los mexicanos a la salud, a la seguridad social y a la educación. Esteban Moctezuma Barragán asume el cargo de secretario de Educación Pública. La equidad en la educación es uno de los temas en los que más se trabajará, afirma el titular de la SEP, Esteban Moctezuma Barragán. Igor Lozada, secretario de Vinculación Cultural de la Universidad de Guadalajara, platicó con la Agencia Informativa de Educación de México en el marco de la FIL de Guadalajara. Quédate a ver qué nos dijo. Es lunes de nuestra sección Orientación Vocacional y hablaremos de la influencia de los padres en la toma de decisiones en el nivel medio superior. Investigadores del Instituto Politécnico Nacional, con apoyo del CONACYT, desarrollan proyectos para combatir la obesidad de grado mórbido, un importante factor para desarrollar diabetes. Surge en Estonia la fundación Let's Do It, que ofrece información sobre el tratamiento de los residuos. Y concluye la segunda etapa del proyecto central de muros en la central de abasto de la Ciudad de México. Ahora se prepara la tercera, que tratará el tema de migración y cambio climático. Estás a punto de conectarte con lo mejor de la información en educación. Estás a punto de conectarte a Interfaz. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Interfaz? Muy buenos días. Es un gusto iniciar esta nueva semana para todo mundo, para el país, sin duda alguna, después de la toma de posesión del presidente Andrés Manuel López Obrador, el pasado sábado, en medio de una festividad, muchas actividades culturales, por supuesto, esto en el corazón del país, en el Zócalo capitalino. Y bueno, pues con esto iniciamos una nueva etapa de gobierno en nuestro país. Y por supuesto, nosotros estaremos muy enfocados en lo que es el asunto de la educación, porque también ha sido, por supuesto, Ana Cristina, entre otros temas, por supuesto, una de las aristas centrales del plan de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y por supuesto, de nuevo, secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán. Muy buenos días, a bien saludamos, con mucho gusto a Griselda Llebra y por supuesto a Ana Cris, ¿cómo estás? ¿Qué tal te fue en la fila? Estuviste por allá muy activa con muchas entrevistas en esta feria de las más importantes a nivel literaria, por supuesto, de editoriales en el mundo. Así es, Omar, me da muchísimo gusto saludarte y como bien lo dices, es iniciar esta nueva semana también el nuevo mes de diciembre, un nuevo mes, pero el último de este 2018, con muchísima información. Estuvimos en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que bueno, cerró con un broche de oro con más de 800 mil asistentes y anunciando a su próximo invitado que será India en el 2019, lo cual pues verdaderamente emociona mucho por juntar estas culturas tan importantes, la mexicana y todo lo que trae la fil y por supuesto la cultura india. y pues le estamos la bienvenida. Liquísima, sí, claro, va a ser muy interesante esa fil, despedimos a Portugal, quien fue los invitados en esta ocasión. Y bueno, acompáñenos, iniciamos con esta emisión de Interfaz de hoy lunes 3 de diciembre del 2018. Así es, la materia educativa en este nuevo gobierno fue uno de los ejes centrales desde la campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador. Por supuesto que hubo una serie de sucesos anteriores a este sábado, a este inicio oficial del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y por supuesto con el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán. También se realizaron foros, foros donde se abrió, se abrió las puertas y ventanas a sin número de voces, maestros, padres de familia, académicos, rectores, directivos, los diversos sindicatos que existen en nuestro país, precisamente para llegar a un gran acuerdo y a un gran consenso. Esto fue en prácticamente todo el país, las consultas y también estos foros de educación. Así que desde ahí se establecerá lo que será el mecanismo y la nueva estructura educativa de nuestro país a partir de ya prácticamente. Entonces vamos a ir evaluando todo lo que vaya sucediendo, por supuesto, en materia educativa, que es muy importante para el desarrollo de nuestro país, como lo hemos venido diciendo. Pero también creo que es muy importante establecer qué fue lo que sucedió, estos mensajes tan importantes de este sábado en la asunción del nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador con invitados internacionales, con por supuesto el Congreso de la Unión, los jueces, el nuevo equipo de gobierno, los tres poderes representados ahí, la sociedad civil y después un importante evento en el Zócalo Capitalino, donde por primera vez en la historia se tomó el bastón de mando de los pueblos indígenas de todo el país en un acto también muy emotivo y por supuesto una festividad interesante. Vamos a ver qué fue lo que sucedió este fin de semana para iniciar un nuevo gobierno, por supuesto un nuevo gobierno que llena de esperanzas a todos los mexicanos, así son los indicatorios que se han ido presentando en los últimos días, en las últimas encuestas. Así que vamos a ver, vamos a conocer, por cierto Andrés Manuel ya dio su primera conferencia a las siete y pico de la mañana, vamos a ver qué fue lo que pasó. Como bien lo dijiste Omar, este sábado primero de diciembre Andrés Manuel López Obrador tomó protesta como un nuevo presidente de México, lo hizo en la Cámara de Diputados y ahí aseguró que su gobierno trabajará para garantizar el derecho de los mexicanos a la salud, seguridad social y por supuesto a la educación. Veamos. Honorable Congreso, pueblo de México, protesto guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la república que el pueblo me ha conferido. Andrés Manuel López Obrador rindió protesta como el presidente número 65 de los Estados Unidos mexicanos, tras ser electo en los comicios del pasado primero de julio con más del 50% de los votos. Durante su primer discurso como mandatario, reiteró su compromiso para combatir y acabar con la corrupción. A partir de ahora se llevará a cabo una transformación pacífica y ordenada, pero al mismo tiempo profunda y radical, porque se acabará con la corrupción y con la impunidad que impiden el renacimiento de México. Ha denominado a este cambio como la cuarta transformación, haciendo referencia a los tres grandes procesos que ha vivido México, la lucha de independencia, la restauración de la república y la revolución. Prometió que gobernará para todos y respetará la libertad de expresión, así como la diversidad de todos los mexicanos, al margen de sus ideologías, orientación sexual, idioma, lugar de origen, nivel educativo o posición económica. Habrá un auténtico Estado de Derecho, tal como lo resume la frase de nuestros liberales del siglo XIX, al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie. También presentó al Congreso de la Unión reformas constitucionales para garantizar el derecho de los mexicanos a la salud, a la seguridad social y a la educación. Se otorgarán 10 millones de becas a estudiantes en todos los niveles de escolaridad, se crearán 100 universidades públicas, se fomentará el deporte y las actividades artísticas, la ciencia y la tecnología. Finalmente aseguró que se someterá a la revocación de mandato. En dos años y medio habrá una consulta y se les preguntará a los ciudadanos si quieren que el presidente de la República se mantenga en el cargo o que pida licencia. Una vez terminada dicha ceremonia, el presidente Andrés Manuel López Obrador se dirigió al Zócalo de la Ciudad de México, donde recibió el bastón de mando de los pueblos indígenas. Que la luz del amor nos permita unirnos. Casa de la luz, con amor te saludamos e invocamos tu divina presencia. Que la luz inunde nuestros corazones, que la oscuridad se disipe. Que la luz del amor nos permita unirnos. Pues ahí están estas imágenes, Ana Cristina, que dieron la vuelta al mundo de cómo se gestionó esta transmisión de mando de poderes en México. Así es, un evento histórico y paradigmático para nuestro país, al cual estaremos muy atentos y receptivos. Una breve pausa y regresamos. Pues obviamente ya comenzaron a darse también los ajustes, los nuevos equipos se están presentando desde las distintas secretarías que van a conformar el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y por supuesto, la SEP no podía esperar tras estos importantes anuncios de cambios importantes en materia educativa. Y en el Salón Iberoamericano, precisamente de la Secretaría de Educación Pública, en el centro histórico ahí entre las calles de Argentina y Brasil, Esteban Moctezuma Barragán, nuevo secretario de Educación Pública, asumió el cargo y en una ceremonia donde aseguró que la nueva administración trabajará con apego a la legalidad, pero en favor y en favor a la educación. Diciembre inicia con la renovación de la Administración Pública de México. En materia educativa, el secretario Esteban Moctezuma Barragán comienza una labor para cumplir con el compromiso de colaboración con el presidente Andrés Manuel López Obrador para alcanzar la profunda transformación en la que toda la población tenga oportunidades. Así que se realizó la reunión de entrega-recepción entre el secretario entrante y el saliente, en la cual quedó de manifiesto la amplia disposición para compartir información precisa del Estado que guarda la Secretaría de Educación Pública. Durante estos meses ha sido muy importante el trabajo que hemos realizado, que en algunos casos incluso no nos conocíamos y hemos desarrollado una relación de trabajo, de respeto, de amistad que augura un muy buen inicio de trabajo en la Secretaría de Educación Pública. En la reunión celebrada en el Salón Iberoamericano de la SEP, el secretario destacó que el trabajo que realizarán será con apego a la legalidad, manteniendo la colaboración institucional con quienes estuvieron al frente de la dependencia. Sabemos que la ley es el piso, la ley es la base sobre la cual vamos a trabajar, pero que muy por encima de la ley está una actitud colaborativa que ha demostrado el equipo saliente, por lo cual los vamos a seguir molestando, señor secretario. Vamos a seguirles solicitando información, solicitando en muchos casos consejo y saber por qué se tomaron ciertas decisiones. Al respecto, el exsecretario Otto Granados Roldán destacó que durante el proceso de transición se informó sobre el estado que se encuentran las diferentes dependencias. Es seguir algunos principios que establecimos internamente, siguiendo no solo la letra, sino también el espíritu de los acuerdos. Aquí se referencia inicialmente que fuera de máxima transparencia, de información robusta y de compartir lecciones aprendidas. En el inicio de la llamada Cuarta Transformación de México, el secretario Moctezoma Barragán subrayó que uno de los objetivos es alcanzar equidad y calidad en la educación. Es un honor para todos nosotros colaborar con el presidente Andrés Manuel López Obrador en una tarea muy importante de profunda transformación de nuestro país para lograr equidad, para lograr calidad en la educación pública. El titular de la SEP presentó a su equipo de trabajo, entre ellos a Gilberto Guevara Niebla en educación básica, a Juan Pablo Rollo en educación media superior, así como a Luciano Concheiro en educación superior. Así se dio esta entrega, recepción de la Secretaría de Educación Pública. Y bueno, además, Esteban Moctezoma Barragán aseguró que la equidad es un aspecto clave en el que trabajarán para que todas las niñas y niños, también los jóvenes, reciban educación de calidad. La política educativa en el gobierno que comienza se enfocará en garantizar educación de calidad con equidad, en beneficio de las niñas, niños y jóvenes de México, ya que son ellos quienes estarán en el centro de la gestión, destacó el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezoma Barragán. Para que podamos avanzar en dos temas que para nosotros van a ser los pilares de la gestión, que son lograr mayor equidad en el sector educativo, por una parte, y lograr mayor calidad en la prestación del servicio educativo, por la otra, equidad y calidad serán los dos grandes pilares de la gestión del próximo gobierno. Un aspecto que estará en el centro de las políticas públicas será la educación indígena, con el propósito de brindarles oportunidades que les permitan desarrollar todo su potencial. La riqueza de México tiene que respetar y ampliar la atención en educación, para empezar con los pueblos indígenas, con las lenguas indígenas, con nuestro desarrollo regional y así consolidar un gran país que somos, a través de valores nacionales que nos unan en esta diversidad que nos caracteriza. La nueva etapa que México vive vendrá acompañada de cambios en la vida pública. En materia educativa se prevén modificaciones legales que contribuyan a mejorar el sistema educativo, en el que los maestros sean acompañados en su profesionalización al tiempo que sea valorada su labor. Y como vamos a cambiar todo el proceso de evaluación previa por una cuestión diferente, que es una valoración diagnóstica, en donde tengamos precisamente el conocimiento de cuáles son las áreas de oportunidad de las maestras y los medios para mejorar su desempeño, y con ello para mejorar también su formación y capacitación y actualización. Siempre habrá cualquier programa de cambio, hombro con hombro con las maestras y los maestros de México. Vamos a trabajar como un equipo, porque tenemos una gran responsabilidad, que son nuestras niñas, niños y jóvenes. Esta configuración incluye las más de 64 mil propuestas realizadas por maestros, estudiantes, directivos, la sociedad civil y el sector empresarial durante el proceso de consulta participativa que se realizó a lo largo y ancho del país. Bueno, pues ahí está este importante inicio de etapa en materia educativa. En aquelis vimos cómo se han venido ya configurando los nuevos equipos, las nuevas estructuras dentro de este sistema educativo que inicia a partir de este sábado, y donde sin duda alguna el trato, la relación con el magisterio, es decir, con todos los maestros de todo el país, independientemente de los sindicatos, es una de las principales prioridades para que a partir de ahí la educación se desarrolle conforme a maestros de calidad, donde se les respete, por supuesto, todas sus cuestiones sindicales y, por supuesto, laborales. Así es, Omar. Bueno, tú estuviste muy de cerca siguiendo los foros que se organizaron en las entidades del país para escuchar precisamente las voces acerca de cuáles son los cambios, las mejoras que se deben de hacer en el sector educativo con las particularidades de cada una de las zonas de nuestro país, de cada uno de los estados. Entonces, se recopiló la opinión de todas las personas y, por supuesto, que esto también se va a ir viendo reflejado. Así es, Ana Cristina. Pues vamos a ver, por supuesto, darle seguimiento. Mientras tanto, vamos a hacer una pausa. Regresamos con más temas. Esto es Interfaz. En 1973, muere en la Ciudad de México Adolfo Ruiz Cortines, presidente de la República de 1952 a 1958. Gracias por continuar con nosotros. Les recordamos que nos puede acompañar también en redes sociales, completamente en vivo en Facebook, en Twitter y, por supuesto, darle continuidad o seguimiento a todas las entrevistas que hemos presentado, que presentamos y que, por supuesto, presentaremos en IEDMX, su agencia informativa de educación de México, de televisión educativa. Y les comento, en otros asuntos, que el impulso de los programas educativos regionales es uno de los principales objetivos de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Y así fue precisamente uno de los temas con los que conversamos con Mariano Jabonero, secretario general de la OEI, Organización de Estados Iberoamericanos, en una entrevista exclusiva para la Agencia Informativa de Educación de México, el Canal Iberoamericano y, por supuesto, el Noticiero Iberoamérica al Día. ¿Qué tal nos encontramos con Mariano Jabonero? Él es secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Es un placer tenerlo con nosotros. Igualmente, muchas gracias. Secretario, hace unos meses acaba de asumir la secretaría de la OEI. Bajo su administración, ¿qué está haciendo este organismo para impulsar la educación en Iberoamérica? Está haciendo lo que ha venido haciendo durante 70 años, porque la OEI es el organismo decano y más antiguo de cooperación educativa, cultural y científica en América Latina. Entonces, es una trayectoria en la cual nosotros vamos avanzando, creando mayor presencia en la región y trabajando básicamente en el área de educación, que es el que tiene mayor nivel de actividad, bajo el objetivo de hacer cumplir, digamos, un nivel educativo en América que crea un registro de calidad, de equidad y de inclusión. Es trabajar por la calidad de educación, la calidad de educación para todos y a través de acuerdos y convenios de cooperación con los gobiernos, administraciones públicas, entidades privadas, fundaciones, un tipo, digamos, variado de agentes de la sociedad que colaboran en este objetivo que compartimos todos. En Iberoamérica hay una brecha de desigualdad muy importante en cuanto a educación. ¿Qué se está haciendo para combatir esta problemática? En Iberoamérica hay una brecha de desigualdad importante en la sociedad en general. Es la región más desigualdad del mundo y eso es un hecho grave y constatado. Es una región en la que las diferencias entre ricos y pobres son las más acusadas del mundo. Y la escuela, en alguna medida, ha sido a veces la perpetuadora de esa desigualdad. Nosotros estamos trabajando a favor del acortamiento de esa brecha de desigualdad, que es un acortamiento de brecha de desigualdad entre hijos de familias con bajos niveles económicos y hijos de familias con alto nivel económico. Desigualdad que también se manifiesta entre zona rural y zona urbana. Desigualdad que también se manifiesta entre hombres y mujeres. Desigualdad también que se manifiesta en grupos étnicos minoritarios en la región. Y todo eso tiene que ver con conseguir un modelo más equitativo y de más calidad. Y eso se consigue reforzando aquellos colectivos y escuelas que están en zonas más desfavorecidas y que tienen mayores dificultades. ¿Cómo fomentar una cultura ciudadana y de paz en los niños y jóvenes de nuestra región? Es otro de los objetivos que trabajamos hoy de forma importante. Y es educar en derechos humanos, en valores democráticos y en ciudadanía. Todo eso se consigue trabajando con los docentes, fundamentalmente con los maestros y las maestras, de forma que ese tipo de trabajo con esos objetivos forma parte de la práctica educativa en la escuela cotidiana. Pero también, digamos, sensibilizando al gobierno de la región, que consideren que ese objetivo, el objetivo de tener ciudadanos más cultos, más libres y con mayor respeto a derechos humanos y a valores democráticos, es un objetivo de política educativa prioritaria. A veces esto se ha olvidado, se ha olvidado y las consecuencias han sido muy negativas. Las consecuencias se trasladan en términos de aquello que más molesta a la población de la región y que más duele. Términos de delincuencia, inseguridad, corrupción, tipos fenómenos que son fenómenos indeseables y que la escuela puede ser un elemento perfectamente válido para corregirlos. También la ciencia juega un papel importante para el desarrollo de los países de nuestra región. ¿Cómo inculcar la ciencia desde los niños que se interesen en esta área? Bien, nosotros tenemos en las prioridades de trabajo de la OIG, en la educación hay cuatro o cinco áreas prioritaria de trabajo, una de ellas es lo que se llama las competencias del siglo XXI. Las competencias del siglo XXI son las nuevas competencias que los chicos y las chicas requieren para que en el futuro, cuando vayan a trabajar, dentro de 15 o 20 años, sean capaces de conseguir un buen nivel de empleabilidad, es decir, trabajar en algo que les ofrezca oportunidades para vivir mejor. Entre esas competencias básicas están las competencias que se llaman por las siglas en inglés las STEM, que son las competencias científicas, tecnológicas, matemáticas, son competencias que son fundamentales, por todo porque vivimos en una sociedad profunda en tecnológica y además por un problema histórico arrastrado. Las sociedades, la educación de nuestras sociedades de América Latina es una educación que ha sido siempre, yo diría, predominantemente humanística y de ciencias sociales cuando el sistema productivo de la región es cada día un sistema productivo más digital y más tecnológico. Creemos que tenemos que adaptar la orientación de la escuela en trabajo de competencias hacia esas competencias que junto con otras son las que más oportunidades de futuro van a ver a los chicos y a las chicas. Dentro de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 está una educación de calidad. ¿Cómo va nuestra región en el cumplimiento de ese...? Está mejorando pero los niveles de cumplimiento son bajos. Las pruebas de evaluación que se aplican en América Latina a todos los países, a todos los países están participando en pruebas de evaluación por lo tanto, digamos, hay una comparabilidad importante. Se puede comparar qué es lo que ocurre entre nosotros y lo que ocurre sobre otros países de otros contextos, europeos, americanos y asiáticos y es que los rendimientos de los alumnos de esa región están siempre en general por debajo de la media mundial, por debajo de la media mundial, pero hay también motivo para esperanza y es que están mejorando en los últimos años. Todos los países, sorprende todos los países de la región, desde que se empiezan a aplicar pruebas de evaluación estabilizadas y compradas desde los años, hace 20 años aproximadamente, han ido progresivamente mejorando su nivel de prestación y eso, digamos, es un buen indicador, es un motivo para sentirnos optimistas, como decía antes. Otro programa importante es el de alfabetización y aprendizaje para la vida. ¿Cómo va este...? Bueno, es un programa clásico, la OI, el primer programa que se hizo de la Asociación de Jóvenes y Adultos fue en Ensalador y empezó el año 92, digamos, hace muchísimo tiempo ya. Hace poco, hace unos días, en Quito, hemos tenido una reunión de coordinación de todos los países, es decir, de programas y la constatación es que hemos aplicado 142 proyectos desde el año 92 en la región, entonces, digamos, hay una larguísima experiencia, hay una larguísima presencia en la región y hemos conseguido mejorar la vida de muchos hombres y mujeres adultos y jóvenes gracias a que han podido aprender a leer, escribir y a aprender cálculo y eso hemos alcanzado en este momento, calculamos, unos 2 millones 500 mil personas. Lo digo, es un programa de amplia experiencia, de amplio impacto social y de amplio alcance político. Muchas gracias, secretario, le agradezco este tiempo. Muchas gracias a ustedes. Pues ahí están algunas de las acciones que está generando este nuevo secretario que acaba de asumir hace pocos meses en la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura y las importantes estrategias que impulsan en estos aspectos en nuestra región. Este sistema iberoamericano muy importante de grandes instituciones como la OEI, la CEGIP, la Organización de Jóvenes, de Jóvenes Iberoamericanos, la EIJ, en fin, una serie de sistemas o de instituciones que forman este sistema iberoamericano y que por supuesto la OEI es clave. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos con más temas, esto es Interfaz. Y bueno, ya saben que en Interfaz nos encanta viajar por el mundo y lo hacemos a través de la experiencia de estudiantes, de académicos y de integrantes de la comunidad educativa que tienen la oportunidad de realizar parte de su preparación o de su vida profesional en otro país. Y precisamente para platicar sobre ello hoy nos enlazamos con Daniel González, él es beneficiario del programa de movilidad internacional estudiantil MEXPROTEC 2017-2018 y acaba de entrar en este programa, se está preparando para realizar parte de sus estudios en Francia. Muy buenos días, ¿cómo estás Daniel? Buenos días, me encuentro perfecto, estoy en la escuela precisamente, todo perfecto. Muy bien, platícanos cómo vas con este proceso, en qué ha consistido y cuáles son finalmente los objetivos. Bueno, principalmente un cambio muy radical es el cambio del sistema mexicano al francés, es una visión más globalizada de las cosas, de todo el programa prácticamente y la adaptación a este sistema también es bastante grande, también los horarios ya que cubre la mayor parte del día, entonces pues esos serían como los conflictos a los que se han enfrentado y los objetivos principales es terminar la doble titulación en Francia para así obtener un título de ingeniero mexicano y de ingeniero francés. ¿Cuáles son los aspectos? Hola, me da mucho gusto saludarte antes que nada Daniel, ¿cuáles son los principales aspectos que tú consideras fundamentales para poder haber adquirido esta beca y poderte ir allá a Francia? Es decir, los jóvenes que nos están viendo y que por supuesto les despierta la inquietud y la posible emoción de irse también con estas becas que ofrecen no solo esta la Mexprotex sino muchas que existen en estas variantes ¿qué es lo que le recomiendas que siempre deben de tomar en cuenta? Porque a lo mejor fue una preparación de varios años no fue solo del último vez cuando viste la convocatoria. Claro, sí, bueno, principalmente en mi caso fue una convocatoria que hizo el Instituto Politécnico Nacional a ciertos alumnos de las escuelas de nivel medio superior en los cuales los alumnos debían contar con un promedio bastante alto mayor a 9 y tener las materias científicas en promedios bastante altos para así no tener un gran cambio en las materias que tenemos aquí ya que las materias aquí tienen un nivel de más rigor entonces por eso debemos estar bien preparados todo el nivel medio superior debemos de tener eso en mente tener todas las materias científicas bastante bien para así poder obtener uno de los requisitos para estar en este programa otro de los requisitos bastante grandes es la disposición que se tiene que tener para poder entrar a este programa ya que una vez que se entra se propone entrar hasta lo máximo y así poder culminar todo el programa y no solamente empezar Daniel platícanos un poco por qué es importante tener esta experiencia esta comparación entre un método de enseñanza mexicano y uno francés y finalmente bueno mencionaste algo muy interesante que fue tener esta doble titulación ¿qué es lo que o qué beneficios te puede dar como profesional ya a la hora de practicar y por supuesto también si pues lo que deciden los jóvenes es seguir con sus estudios seguir con maestrías doctorados y otro tipo de títulos y de pues otro tipo de grados que también se otorgan claro bueno pues es muy importante la doble titulación porque ya no solamente somos ingenieros mexicanos sino que vamos mucho más allá con la ingeniería francesa que se reconoce a todo Europa que prácticamente es una ingeniería a nivel mundial ya que tomando en cuenta los aspectos de un país y los aspectos de otro país se hace un ingeniero más multicultural y así podemos aprender de los dos países un poco y así poder obtener resultados mucho mejores ya que no solamente nos quedamos con la información de un solo lugar sino que la combinamos para así tener de diferentes lugares claro sin duda alguna y cómo fue la perspectiva personal emocional con estos con esta experiencia cómo cómo crees que te ha impactado respecto a jóvenes que pues no han tenido esta opción de irse a viajar a otros países pero creo que tiene un impacto directo en la parte emocional profesional es decir una cuestión integral el poder viajar sí claro bueno el cambio y el impacto es bastante grande ya que abarca todo es un cambio completamente radical prácticamente es un cambio de chip de un pensamiento mexicano único a un pensamiento más abierto que abarca más también en cuanto a las materias todo es mucho más abierto todo incluye más conocimiento incluye una visión más global Daniel ¿qué le recomendarías a todos los chicos y chicas jóvenes tanto de tu escuela como los otros que nos están viendo a lo largo y ancho del país para que puedan lograr esta meta si vale la pena o no y cuáles serían tus principales recomendaciones para que lo logren mis principales recomendaciones es que siempre estén al pendiente de todas las convocatorias que pueda ofrecer su escuela en la que estén o incluso buscar algunas otras becas que les puedan ofrecer esta oportunidad y siempre estar al pendiente de todas sus materias siempre tener buenas calificaciones intentar lo más posible ser un gran estudiante investigación también puede ser nunca perder un objetivo muy fijo de las metas de lo que se quiere llegar en un futuro de a dónde quiere ir a qué país siempre es como lo más importante tener eso ese deseo de ir a otro lugar para que los conocimientos puedan expandir entonces más que nada estar de lo mejor posible en la escuela y con mucha actitud muy bien Daniel González agradecemos mucho que nos hayas compartido este éxito en tu futuro académico sin duda alguna eres un joven ejemplar y que pues servirá de ejemplo de inspiración para jóvenes que nos están viendo en estos momentos y que saben que hay que dedicarse a estudiar para lograr este tipo de objetivos gracias un fuerte abrazo a ti y a todos tus compañeros del Politécnico Nacional gracias hasta luego hasta luego buen día pues vamos a hacer una breve pausa si te parece Omar y regresamos con más temas educativos aquí en Internas en 2008 más de un centenar de países firman en Oslo Noruega el tratado que prohíbe las bombas de racimo o bomba cluster que es una bomba de caída libre o dirigida que puede ser lanzada desde tierra mar o aire en 1984 en Japón se publica el manga Dragon Ball y es lunes de nuestra sección orientación vocacional gracias por continuar con nosotros vamos a hablar de un tema muy muy interesante que creo que a muchos padres de familia les va a interesar porque su apego o su acompañamiento a los jóvenes en ciertas tomas de decisiones sobre todo cuando tiene que ver con las decisiones académicas es muy importante se encuentra en el estudio el licenciado Iván Manuel Ortiz Alcaide él es orientador de la dirección de servicios estudiantiles del Instituto Politécnico Nacional precisamente vamos a platicar con él sobre la influencia de padres y madres en la elección de una escuela a nivel medio superior muy buenos días gracias por estar con nosotros Iván Iván Manuel Ortiz Omar muchas gracias muchas gracias por la invitación pues creo que es un tema central el que vamos a hablar seguramente quienes han vivido este tipo de momentos de toma de decisiones han enfrentado a estas discusiones o observaciones no se ve como lo que vamos a llamar pero es clave como tú lo quieres poner sobre la mesa esta mancuerna necesaria entre padres y alumnos mira es muy importante el acompañamiento sin duda en todas las etapas en todo el proceso de acompañamiento de crianza de los hijos pero hay un momento en que como papás tenemos que involucrarnos más y me refiero más en función de información a mayor información seguramente la decisión que tomen nuestros hijos se va a acercar a lo que ellos quieren y que nosotros podamos estarlos acompañando a menor información seguramente que no será así y habrá mucha frustración o se viviera mucha frustración el tema precisamente acabamos de terminar la exproprocesográfica de nivel medio superior del Instituto Politécnico Nacional y algo interesante al momento de estarlos acompañando en la aplicación de un inventario de intereses y de preferencias nos damos cuenta los compañeros orientadores al momento de estar aplicando es que muchos chicos no saben qué tipo de bachillerato elegir si un bachillerato general un bachillerato bivalente entonces eso nos dice algo y ese algo es hay ausencia de información por parte de los chicos y esa información también tiene que ver con falta de información por parte de papás a dónde quiero que mi hijo vaya a un bachillerato general a un bachillerato bivalente claro hay papás que tienen bien claro y esa es la influencia precisamente que muchos ya ejercen y creo que es válido o sea algunos querrán que vaya a un bachillerato general de la universidad nacional de la UNAM o un bachillerato bivalente porque estudiaron ahí porque un hermano ¿cuáles son las diferencias? el bachillerato general es en donde un ejemplo es las prepas de la UNAM o el colegio de ciencias y humanidades o el colegio de bachilleros aquí en la Ciudad de México o en el área metropolitana las prepas de la UAM en cada estado hay prepas la misma universidad de Nuevo León la autónoma de Coahuila cada una tiene su sistema de bachilleratos el bachillerato bivalente es donde se ofrece un bachillerato y junto a ello una carrera técnica esto es lo que ofrecemos en el Instituto Politécnico Nacional entonces tenemos carreras de diferentes áreas en el área de físico-matemáticas en el área administrativa y en el área de biológicas entonces esta es muy importante porque bueno a partir de ahí muchos chicos ya digamos tienen claro qué es lo que quieren estudiar pero algo muy importante es que a veces las preferencias los intereses cambian de tres años hacia adelante que es precisamente donde se va a escoger después la parte de la escuela superior o la universidad aquí digamos una recomendación es que si los chicos no tienen claro qué quieren estudiar en un futuro pues un bachillerato general pero también que se les pueda acompañar a ver las instalaciones la cercanía de los centros o sea porque a veces papás bueno dicen bueno la UNAM o el Politécnico y entonces escogen una una unidad académica o una escuela que está a 20, 30, 40 o a 30 kilómetros de su hogar y entonces el traslado es un martirio para los jóvenes entonces aquí la cuestión es qué quiero o sea de qué manera quiero acompañar a mi hijo en función de la elección y creo que algo también muy importante es respetar su decisión porque a veces se impone ah no aquí en la casa se estudió en el Politécnico el Politécnico aquí en la casa se estudió en la universidad en la UNAM en la UNAM entonces yo creo que es muy importante poder empezar a permitirles el que ellos puedan decidir porque entonces digo yo me dedico a la orientación vocacional la orientación educativa pero también me dedico a dar el acompañamiento en la orientación psicológica y tengo muchos casos de o son casos recurrentes de compañeros estudiantes que llegan a la escuela superior frustrados porque no es la carrera que ellos querían y es que eso es muy importante Iván porque precisamente en esta etapa del bachillerato del nivel medio superior hay como un conflicto entre que son todavía chicos menores de edad que los padres tienen que hacerse de alguna forma responsables de sus decisiones hasta cierto punto pero al mismo tiempo está eso en cuestiones de elección profesional de elección académica si no se apoya de alguna forma o se encuentra el gusto la vocación de los chicos se genera una frustración que se va arrastrando a lo largo de los años y que pues al final pues afecta la carrera profesional de estos chicos ¿cómo poder lidiar con esa doble pues perspectiva que se tiene que cubrir por parte de las familias en esta etapa? Yo creo que tomas un punto muy particular digo los jóvenes están en ese proceso de autonomía ¿sí? no me refiero a la autonomía económica o a la independencia económica sino a esa toma de decisiones una persona un joven que empieza a tomar decisiones seguramente bueno acompañado con información seguramente va a tener una gran responsabilidad y sabrá del proceso que es elegir y ser responsable de las decisiones que tomamos pero si le damos o le imponemos pues obviamente esto va a tener un impacto muy importante en la valoración personal de la persona del joven porque entonces en algún momento no se va a sentir capaz de tomar decisiones y entonces vamos a tener adultos que no saben tomar decisiones y no saben tomar decisiones porque en algún momento se tiene que hacer un procedimiento se tiene que generar un proceso de toma de decisiones y esto se tiene que estructurar estructurar en cuanto a que pues a que me puedo equivocar pero aquí la cuestión es que a veces los papás no queremos obviamente que los hijos se equivoquen y entonces esto digamos tiene repercusión en esta valoración personal lo que se le conoce como la autoestima y entonces nos encontramos con jóvenes que no se creen capaces de tomar decisiones y llegan a la consulta o al apoyo psicológico diciendo es que no confío en mi no sé claro que si confían pero a veces esperan o son son pues están bajo una presión muy grande porque hay grandes expectativas por parte de ellos sin duda Iván una página de internet donde puedan acceder más información si en el listo politécnico nacional es en la página de la dirección de servicios estudiantiles del politécnico y ahí los va a derivar a la página del departamento de orientación juvenil al cual yo pertenezco en donde podemos brindarles la atención maravilloso Iván muchísimas gracias por haber estado con nosotros excelente trabajo como siempre vamos a hacer una breve pausa regresamos con más temas esto es Interfaz bueno ahora nos enlazamos hasta Reino Unido con Pedro Ponce Miranda él gracias a la beca Chevenin que otorga a este país y que por cierto está la convocatoria abierta en estos momentos pudo terminar sus estudios allá en Europa y bueno nos va a contar su experiencia como beneficiario de este programa que es uno de los más importantes programas de becas del mundo es una beca que te da pues te cubre todos tus tus gastos desde por supuesto la colegiatura pero también gastos de viaje gastos de comida gastos de manutención etcétera muy buenas tardes por allá querido querido Pedro cuéntanos qué tal está la tarde por allá en Reino Unido hola qué tal Ana Omar saludos al auditorio la tarde está rica el invierno se tuvo una pequeña pausa la lluvia no muy londinense el clima pero no tan frío así que bastante a gusto hola Pedro qué tal muy buenos días me va a saludarte oye me gustaría preguntarte de entrada pues esta beca que sabemos que es una de las más de mayor prestigio y de mayor demanda o que puede existir mucha demanda pero también son muy puntuales en los requisitos y cuáles son estos principales requisitos que tú tuviste que cumplir que obtener para poder acceder a ella sí es una beca padrísima como bien dices y que te permite estar en contacto con la mejor gente la gente mejor preparada en su campo en el mundo no solo de tu país sino de todo el mundo y los requisitos en realidad como yo lo veo es simplemente tener un proyecto muy definido de qué es lo que quieres hacer claro ayuda mucho tener un historial de trabajo de esfuerzo académico la experiencia laboral también es importante y la participación también en proyectos en favor de tu comunidad y sobre todo en últimos en últimos tiempos la beca Chibling privilegia mucho los esfuerzos de transformación de sus becarios y de los prospectos de becario por transformar su realidad desde un enfoque mucho más local la transformación de sus comunidades desde un enfoque local obviamente también se exige cierto nivel de inglés medido por las pruebas que establece Chibling y lo más importante es que aceptas el compromiso de al término de tu maestría regresar durante al menos dos años a tu país de origen es decir yo terminando la maestría aquí tengo que regresar a México además quiero regresar a México durante al menos dos años el chiste de esto es hacer una red de mexicanos que se hayan preparado en las mejores universidades de Reino Unido y que tengan el firme compromiso de regresar a trabajar por México Pedro platícanos un poco para que la gente entienda de qué se trata esta beca Chibling cuál es el programa que tú estás cursando en qué universidad y cuáles son pues los objetivos y los proyectos que planteaste muy puntualmente a pues por supuesto a la gente que otorga esta beca Chibling por parte del gobierno británico y que te hicieron pues merecedor de este apoyo que como decíamos cubre desde que te despiertas hasta que te duermes cada uno de tus días de tu estancia ahí en Reino Unido y desde antes incluso porque también afortunadamente bien incluido el boleto de avión entonces tampoco me tuve que preocupar por eso ni por el viaje de regreso a México así que una preocupación menos sin duda el programa que estoy cursando yo es una maestría en gestión del desarrollo en la London School of Economics and Political Science pero la verdad las disciplinas son muy variadas tengo amigos mexicanos que están haciendo desde estudios de cine seguridad nacional y estrategia energía petróleo energías sustentables una gran variedad de temáticas y como les comentaba el tema es tener la experiencia tener las ganas sobre todo tener un proyecto de vida muy claro con objetivos bien trazados de qué es lo que quieres hacer a tu regreso a México en mi caso en particular yo elegí esta maestría porque me pareció un buen complemento a mi experiencia académica y profesional yo estudié la licenciatura en Humanidades y Ciencias Sociales en el TEC de Monterrey en Campus Morelia y estuve trabajando en el TEC de Monterrey un año y después en el sector público principalmente en temas de seguridad y de seguridad pública en la ciudad de Morelia Michoacán en la Comisión Municipal de Seguridad con un enfoque en crear capacidades institucionales desde un enfoque local para mejorar la gobernanza la convivencia la seguridad y la percepción de justicia y la realidad de la justicia en un enfoque local con cierto grado de conflictividad y en este caso la maestría de gestión de desarrollo me pareció un complemento perfecto para seguir trabajando en ese sentido en mi regreso a México para diseñar soluciones desde lo local para los problemas que aquejan a nuestras comunidades y que requieren sí preparación técnica también voluntad política pero sobre todo muchas ganas de hacerlo y mucha claridad en cómo se van a hacer las cosas bueno y además existe una una compaginidad respecto al cambio de gobierno que acaba de suceder en México y que por supuesto existe pues esta inquietud también para que talentos gente que ha estado en otros lugares en tu caso estudiando y contemplando estas realidades puedan regresar realmente a México a aplicarlo eso creo que es parte de los compromisos que se quieren generar con este tipo de becas exactamente es decir no solo es el hecho de la oportunidad de estar acá lo cual se agradece lo cual en términos de experiencia de vida es valiosísimo sino también las relaciones que puedes hacer las experiencias exitosas de otros países que puedes que puedes aplicar después en un contexto local con obviamente con los asegúnes de cada circunstancia específica pero también y por qué no decirlo aprender de los errores y de las cosas que no han salido bien en otros en otros contextos que si bien nunca se puede comparar una ciudad con otra un país con otro porque la cultura la historia las tradiciones son muy distintas pues si hay elementos comunes y la historia nos enseña muchas veces cuáles son los caminos que debemos evitar y cuáles son las cosas que debemos seguir impulsando para trabajar en cualquier ámbito y en particular en el sector público donde las experiencias son muy valiosas y donde bueno las mejores prácticas siempre sirven como un norte para aplicar y para responder a las necesidades de la gente claro Pedro pues muchísimo éxito que concluyas con todo lo necesario y más esta maestría en LSI te enviamos un fuerte abrazo caluroso para un poco contrarrestar el frío de Londres y esperamos que pues tus proyectos sigan teniendo muchísimo éxito ojalá pronto estés por aquí en México para contarnos todas tus experiencias con esta beca Chible gracias y si con el abrazo mandan tacos mucho mejor todavía sin tacos hasta luego gracias hasta luego fuerte abrazo pues si también la comida es de lo que más se extraña siempre que uno está en el viejo continente bueno pues le voy a pasar unos tips ahí de tiendas de comida de Chica también tuviste ahí esas dolencias pero en fin vamos a hacer una pausa regresamos con más temas esto es Interfaz en 1914 se instala en la Ciudad de México el gobierno provisional de la soberana convención revolucionaria presidido por el general Eulalio Gutiérrez ya se encuentran nuestros reporteros de nuestros colegas reporteros del Conacyt dentro de esta sección que se titula Top Conacyt donde por supuesto hemos revisado trabajos que han hecho este importantísimo grupo grupo de periodistas que se encuentran en esta importantísima institución y nos acompaña Amapola Nava reportera de esta agencia y vamos a hablar de un tema muy interesante Amapola hoy está habiendo pues parte de estas investigaciones que se han hecho a lo largo del mundo el impacto de los medicamentos genéricos y también bueno pues así se llama tu reportaje medicamentos genéricos e innovadores pero bueno todo el mundo hemos estado siempre ante una vitrina y nos dicen ¿quiere de genéricos o quiere de los otros? de los caros entonces ahí empieza esta batalla esta conciencia del ciudadano de a pie que dice bueno pues ¿cuál me llevo? ¿pago más por unos o me llevo los genéricos aunque no me cuire bien? en fin no sé si son mitos no sé qué pasa pero bueno seguramente tú nos podrás explicar más a detalle con este reportaje buenos días gracias por acompañarnos no gracias a ustedes y bueno justo como dices Omar este reportaje responde a las dudas que tenemos los ciudadanos ante esta denominación genérico y nosotros seguramente habrán escuchado más que el término innovador de patente entonces comparamos genéricos con medicamentos de patente pero bueno los de patente son medicamentos muy específicos que todavía tienen una patente y con innovadores me refiero a los que tienen patente pero también a los que ya no tienen patente pero que fueron los primeros en el mercado y que alguna vez tuvieron una patente entonces bueno este reportaje nace porque bueno yo soy química farmacobióloga hago periodismo científico pero cuando estaba en la licenciatura de química farmacobiólogo uno de los temas más importantes son pues los medicamentos genéricos que son son seguros no son seguros y bueno déjenme les cuento que desde 2010 todos los medicamentos que están en el mercado son medicamentos genéricos tal vez algunos que nos escuchan se acuerdan que antes los medicamentos tenían una marca que decía G.I. genérico intercambiable porque antes de 2010 o sobre todo antes de 2005 que cambiara la ley general de salud podían existir medicamentos que ahora se les llaman copias que no son genéricos porque un medicamento genérico por fuerza tiene unos estudios que se llaman estudios de bioequivalencia que son estudios pues en un laboratorio químicos muy serios físicos también para saber que el medicamento genérico es equivalente al de que nosotros llamamos patente una cosa es el medicamento genérico y otra cosa es la marca porque tú a veces vas a unas farmacias y te dicen mira tengo esta marca y el genérico cuando supuestamente debe ser lo mismo lo que cambia son las marcas incluidos incluso la farmacéutica o la farmacia que te lo vende claro más bien lo que te ofrecen en la farmacia y que generalmente es caro de hecho 5.5 veces más caro según en un estudio de la Comisión Federal de Competencia Económica si el genérico tiene marca o sea que le pongan un nombre así como sido lol o algo así ¿no? inventado y hay tienes buena imaginación bueno y estudié química entonces ahí todos los nombres los inventábamos o que solamente diga paracetamol porque a veces uno compra paracetamol y solo dice la caja paracetamol o tiene ¿con el escudo de la farmacia? sí con el escudo de laboratorio o siempre tienen como quien los hizo pero también puedes tener un paracetamol que se llame sindolol o una cosa así y esos son un poco más caros pero imagínate 7 veces pueden ser más baratos los genéricos que los de patente como los llamamos o innovadores entonces un genérico puede costarte 100 pesos ¿y la calidad? a este reportaje trata de explicar sobre la calidad de los genéricos que tiene todos los estudios avalados por la cofepris de que son equivalentes ¿no? entonces todo genérico que esté en el mercado es equivalente al medicamento de patente pero hay históricamente hay una reticencia a comprar genéricos porque creemos que no son de la misma calidad pero hoy en día desde el 2010 todos los medicamentos genéricos que se venden en el mercado deben tener sus estudios avalados por la cofepris que significa que son iguales y los estudios se hacen en personas de hecho yo en el reportaje cuento como fui como decimos conejillo de indias de uno de estos estudios en los que tú tomas un medicamento y te van sacando sangre cada media hora cada hora cada dos horas para saber si llega en la misma concentración en el mismo tiempo el medicamento genérico que el innovador se compara oye Emma Pola y lograste ver dentro de tu reportaje cómo han cambiado digamos las cifras de ventas de medicamentos porque muchas veces la gente pues no se medicaba o no tomaba los medicamentos porque los precios de las medicinas eran verdaderamente exorbitantes y no te dabas cuenta hasta ahora uno lo nota porque vas y pides tu medicamento genérico y resulta que cuesta súper barato y dices cómo es posible que durante años estuviste pagando un sobreprecio increíble solamente por la marca y por estas leyes que les dan la preferencia a estas farmacéuticas y obviamente porque invierten en la investigación y etcétera y en todas las pruebas y en todas las certificaciones y etcétera cómo ha cambiado estas cifras desde que existen los medicamentos genéricos pues es súper interesante lo que dices porque el sistema de genéricos justo surge para ayudar al acceso a los medicamentos a que todas las personas puedan acceder económicamente a un medicamento y no sólo existe en México por ejemplo en países desarrollados en Alemania en Reino Unido y en Estados Unidos que es donde tienen la mayor venta de genéricos en el 2013 desde el 2013 tenían el 80% de su mercado de medicamentos es genérico el 80% de sus ventas es la mayoría y en Reino Unido el sistema público de salud sólo puede comprar genéricos porque está todo este sistema de seguridad que avala que los medicamentos tienen equivalencia en México por ejemplo desde el 2015 el 71% del mercado de medicamentos privados es decir el que yo voy y compro en la farmacia o de manera personal es de genéricos el 71% de los mexicanos bueno de las ventas en México es de genéricos y en el sector público es el 80% de las ventas entonces es un ahorro no sólo para personal para las familias sino para todo el sistema de salud muy bien ¿dónde se puede revisar este reportaje Amapola? en www.conacytprensa.com.mx perfecto pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros interesantísimo y creo que mucha gente te va a agradecer este esclarecimiento porque hay muchas dudas siempre ya lo iniciamos en esta entrevista así que bueno habrá que revisarlo para poder entender también más de lo que nos explicaste muchísimas gracias Amapola un fuerte abrazo feliz año a ti y a todo el equipo del Conacyt gracias a ustedes una pausa regresamos gracias por continuar con nosotros en Interfaz y pues sigamos hablando de temas de salud porque es importantísimo y por supuesto que las instituciones educativas colaboran para combatir los grandes problemas de salud de nuestro país es el caso del Instituto Politécnico Nacional que está encabezando diversos proyectos para atender la diabetes y las enfermedades relacionadas con esta enfermedad degenerativa y bueno se ha convertido este sabemos la diabetes un verdadero problema de salud pública por los enormes costos y el número de personas afectadas aquí en nuestro país así que la contribución del Politécnico es invaluable en México la diabetes mellitus es la primera causa de muerte entre las mujeres y la segunda entre los hombres solo en 2010 causó cerca de 83 mil de funciones en el país en este padecimiento el nivel de glucosa en la sangre está elevado debido a que el cuerpo no produce o utiliza adecuadamente la insulina que es la hormona que ayuda a que las células transformen la glucosa proveniente de los alimentos en energía sin la suficiente insulina el azúcar se mantiene en la sangre y con el tiempo este exceso puede tener complicaciones graves el sobrepeso y la obesidad son factores de riesgo para el desarrollo de esta enfermedad cuando hay sobrepeso y obesidad esta condición de aumento en la masa grasa lo decía hace un momento condicionalmente proinflamatorio se crea cierta resistencia a la insulina que es la hormona que va a regular el ingreso de esa glucosa fisiológicamente normal al organismo a las células para obtener energía pero si hay una gran cantidad de tejido adiposo esto no se puede llevar a cabo con normalidad entonces se incrementan los niveles de nuestra glucosa en sangre y eso condiciona muchas alteraciones investigadores del Instituto Politécnico Nacional con apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología han desarrollado proyectos en los que estudian la expresión de ciertos genes en respuesta a complementos con omega 3 en pacientes mujeres y niños con obesidad de grado mórbido además en sus estudios han observado los efectos benéficos que el ejercicio tiene en el cuerpo y hemos visto que el efecto del ejercicio es muy benéfico esto ya lo sabemos de toda la vida pero bueno nosotros lo hemos podido comprobar además de que el ejercicio modula de manera favorable la expresión de ciertos genes que tienen una influencia metabólica para que el organismo responda de una mejor manera disminuyendo ese grado de adiposidad debido a que esta enfermedad es un problema de salud pública es preciso que cada vez se formen más recursos humanos que lo atiendan y ello ocurre en el laboratorio de biología molecular de la Escuela Superior de Medicina del Politécnico Nacional y algo muy importante la formación de recursos humanos en estos proyectos desde el nivel vocacional tenemos incluidos alumnos y los mismos estudiantes se sienten comprometidos con contribuir con soluciones médicas para la población yo estoy trabajando con unos microRNAs que nos van a permitir saber si ellos pueden participar como diagnóstico precisamente en obesidad en que fuera utilizado como biomarcadores y principalmente que fueran participes en la prevención en obesidad desde los niños entre las recomendaciones para prevenir esta enfermedad destacan tener una alimentación alta en fibra moderar el consumo de alimentos con alto contenido calórico y de carbohidratos disminuir los alimentos altos en grasas saturadas y trans realizar actividad física con regularidad moderar el consumo del alcohol evitar las bebidas azucaradas y refrescos además de no fumar y no vamos a quitar el dedo del renglón en lo que está sucediendo con el cambio climático y con todos los residuos que nosotros manejamos y de acuerdo y porque el adecuado manejo precisamente de estos residuos es un grave problema de medio ambiente no todos los países y sociedades cuentan con programas funcionales le invitamos a ver el trabajo que realiza la fundación Let's Do It que precisamente se enfoca a diseñar estrategias sustentables en esta materia El Banco Mundial reporta que en 2016 se generaron 2.010 millones de toneladas de basura en el planeta además de la producción el mal manejo de los desperdicios agrava la situación al generar una creciente cantidad de materiales en desuso que se acumula volviéndose cada vez más difícil su tratamiento la situación de la basura en Estonia país del sureste de Europa dio origen a la fundación Let's Do It El reto no era solamente una invitación a recolectar basura era limpiar el país entero en un solo día El fundador de Let's Do It y un grupo de amigos lograron con un video en internet movilizar a 50.000 estonios el 3 de mayo de 2008 El video del primer día de la limpieza fue visto en diferentes partes del mundo y llamó la atención de gente que quería replicar ese evento en sus países 10 años logró que el día de la limpieza se llevara a cabo el 15 de septiembre en todos los países que lo han adoptado a diferencia de otros años en los que cada país hacía su evento en fechas diferentes Let's Do It con la ayuda de sus voluntarios participó en la elaboración de la plataforma de los desperdicios en el mundo una herramienta que brinda información estadística sobre la localización las cantidades y la situación de la basura Este año fue uno de los proyectos ganadores del premio UNESCO Japón que reconoce los esfuerzos de particulares instituciones y organizaciones que por medio de la educación propician el desarrollo sostenible en el ámbito social económico cultural y medioambiental estructuramos cómo manufacturamos las cosas y no creamos la basura no polluamos sin el ámbito social En 1827 muere Fray Cervando Teresa de Mier, teólogo liberal, político, periodista, historiador, orador y radical luchador de la independencia de México. Y bueno, hoy cerramos Interfaz con un reportaje, otro de nuestros reportajes especiales sobre la conclusión de la segunda etapa del proyecto central de muros en la central de abasto de la Ciudad de México que se está haciendo en colaboración muy cercana con el Centro de Información de Naciones Unidas. En esta etapa se cumplieron cabalmente los objetivos de concientizar a la gente sobre los 17 objetivos, valga la redundancia, de desarrollo sostenible para el 2030 que está planteando la ONU. Ahora en la tercera etapa se tratará del tema de migración y cambio climático. Veamos. Terminó la segunda etapa del proyecto de arte urbano central de muros y con él se cumple el objetivo de difundir los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de la ONU. Esta segunda fase habló sobre los 17 objetivos de la ONU, que también ha sido una maravillosa colaboración con el Centro de Información, en donde hemos logrado alcanzar a más personas que sienten quizá todavía muy ajeno ese tema de qué es el cambio climático o qué es equidad de género. Hemos logrado establecer diálogos importantes con personas que no habían tenido la oportunidad de acercarse a un diferente tipo de educación. Itze González, fundadora de este proyecto, asegura que se ha logrado involucrar a las personas no solo a nivel intelectual, sino humano. Hemos notado un cambio increíble en la gente de la central de abasto al respecto de cómo cuidan su espacio, de cómo valoran su propia vida y todo esto ha sido a través del arte. Creo que creemos fielmente que el arte es un medio de transformación y pues agradecemos muchísimo a todos los que se han sumado. Considerada por la Unión Mundial de Mercados Mayoristas como el centro de suministro de alimento más grande del mundo, se está convirtiendo en la principal galería de arte urbano del país. Hablar de esos temas es hablar del futuro común de México, del país, es hablar de un futuro mejor y queremos, digamos, para construir un futuro mejor, que no sea un futuro solo dramático, sino sea un futuro también de esperanza y de cambio para mejor, para positivo, es necesario contar con el apoyo, la generosidad, de la inteligencia, digamos, el empeño de todos. Y naturalmente para hacer esto es necesario que la gente se dé cuenta, que se informe, que sepa. Sergio Palacios, administrador general del FIDEICOMISO de la central de abasto, comentó que ahí representan íntegramente los sabores, los colores y los olores de México desde hace 36 años. Aquí la magnificencia que tiene esta central de abasto es que son de las cosas que mucha gente no sabe, es la única central de abasto en el mundo que trabaja 24-7-365, que nunca ha cerrado sus puertas desde que fue inaugurada exactamente hoy hace 36 años. Y el ejemplo que a mí me gusta siempre poner, que es muy reiterado para algunos, pero que creo que demuestra que cómo opera y cómo funciona esta central de abasto, es que hoy a las 8 o 9 de la noche llegará aquí un chile habanero de Yucatán y mañana en la tarde una señora en Monterrey va a estar haciendo salsa con ese chile habanero. En la tercera etapa de central de muros se tratará el tema de migración y cambio climático. Próximamente estaremos iniciando 32 muros nuevos y otros tantos más, invitados con colaboración con Hillion Gallery de Portland, que por aquí está más, en donde traeremos artistas internacionales a colaborar en temas que pueden ser incluso muy ajenos también para ellos, hablar sobre temáticas, temáticas de causas y conciencias. Nunca tanta gente migró por el mundo, se mueve, sale de sus hogares, sus países, de su tierra para ir a otros lados, muchas veces buscando un futuro mejor para sí y para sus hijos, pero también huyendo de violencia, huyendo de situaciones dramáticas y también huyendo del impacto del cambio climático. Las organizaciones involucradas en este proyecto no descartan la posibilidad de que sea replicado en diversas entidades de la República Mexicana. Pues interesantísima esta propuesta, Ana Cristina. Así es, y se pasa a una nueva etapa de esta estrategia que, bueno, además de difundir los importantes Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, pues ha convertido a este mercado en la galería al aire libre más grande del mundo, ¿no? Lo cual también, pues, abona mucho a tener más espacios culturales en nuestro país. Y por fortuna está recibiendo este apoyo total de lo que es la Organización de las Naciones Unidas y las sedes en México, de diversas direcciones de la Organización de las Naciones Unidas en México, que estaban apoyando esta iniciativa, precisamente porque esta iniciativa nace en el seno de la ONU, que es la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible y, por supuesto, todo lo que significa el cambio climático. Así que, bueno, estos muros están precisamente siendo muros que hablan, muros expresivos, muros de emociones y vale la pena irlo a saber. Así es, no se pierdan la oportunidad y, bueno, así concluimos una emisión más de Interfaz de este lunes. Por supuesto, mañana le tendremos más información educativa. Así es, hasta luego, pase el lente día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!